Hola, buenos días. Lo primero, agradecer la visita de los medios, la presentación de Iñaki y de Toni. Y bueno, siguiendo la línea que queríamos seguir en este mercado, primero de saber las posiciones en las que podíamos tener deficiencias, pues también queríamos traer jugadores que estuvieran en ritmo, jugadores que estuvieran jugando en su equipo y bueno, las cuatro incorporaciones que hemos hecho, pues las cuatro están preparadas para, si el míster lo ve oportuno, pues como ya hemos visto con Dani Aquino y con Alfonso, para que puedan sumar dentro del equipo. También hablaron un poco de los jugadores, es decir, queríamos un lateral izquierdo, Iñaki y Recio es una operación que llevamos ya casi un mes detrás de ella. Hemos tenido al principio dificultades, hubo un momento en que la operación se cae, pero bueno, se vuelve a levantar y estamos muy contentos. Es un chaval que viene de cantera Real Sociedad, que ha jugado también en esta categoría en el Real Unión, su último equipo en el Calahorra y bueno, pensamos que es un futbolista que nos puede dar alegría, un futbolista de futuro. De Toni Gavarre, bueno, poca presentación, yo creo que la mayoría de los aficionados de esta categoría lo conocen, una larga experiencia en la categoría en grandes equipos como pueden ser Baleares, Numancia y también ese delantero que estábamos necesitando, que era la referencia, ese delantero que te puede dar ese juego de espaldas, que te puede dar ese juego aéreo y que nos puede dar también gol, porque bueno, es una de sus cualidades que seguro aquí va a volver a explotar. Bueno, dicho esto, ya que estamos, o que ya ha pasado el mercado, pues si me queréis hacer alguna pregunta sobre el mercado y sobre cualquier otra cuestión, pues estamos aquí. Sí, nosotros el último día, nosotros hablamos con Rodrigo Sanz, tres semanas antes de acabar el mercado, dándole la oportunidad de que pudiera salir, pensamos que era lo mejor para él y lo mejor para nosotros, y hasta el último día por la mañana, incluso yo el día anterior en una tertulia de aquí, de la isla, comento que no va a salir nadie, pero a la siguiente mañana nos llama el representante y nos dice que puede salir. Nos encontramos con la disyuntiva de hacer algo, de firmar algo el mismo día o como se nos iba a quedar una ficha libre, pues intentar ir al mercado, el mercado de agentes libres, de jugadores que hayan rescindido antes del 31. Y en eso estamos ahora ocupados, no queremos que la prisa sea mala consejera en el aspecto de firmar por firmar, y estamos mirando, el mercado español lo tenemos ya, le hemos dado la vuelta 100 veces, para arriba y para abajo, y estamos viendo si hay alguna posibilidad en el exterior. Pero también decir que cualquier persona en mi posición, pues le costaría poco rellenar, pero somos todos club y también quiero pensar que si nos tenemos que gastar un dinero en un extremo, sea algo que nos sume, no solamente por rellenar. Entonces ahora mismo estamos en esas circunstancias de ver si realmente podemos traer algo que nos mejore. ¿Y esos futbolistas en español que están en el extranjero, por lo que has dicho? No, 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 lo que he dicho es que hemos estado viendo el mercado español, lo que ha quedado libre, y de principio no hay nada que nos interese, o que veamos que nos puede aportar. Y entonces ahora mismo estamos en el mercado de fuera, pero si no vemos que es un jugador que vaya a ser importante dentro de la plantilla, pues no traeremos, pero no tenemos todavía, digamos, la diana. Hemos llamado a 3-4 jugadores, pero no nos ha sido posible de esa intención por parte de ellos de poder venir aquí. Si esto que dice español que ha jugado fuera, el tema de David Concha lo he llamado repetidamente, porque lo conozco de Badajoz, pero David, su idea en principio es no jugar al fútbol, no retirarse, sino no jugar al fútbol, por lo menos en estos próximos meses. Correcto, correcto. Es un club que ya había tenido contacto con él en anteriores ocasiones, sí que es verdad que hace tres años o así, recién salido de Baleares puede ser. Y bueno, yo siempre lo he tenido como un club amigo, porque siempre que he hablado con ellos desde con mi representante y a través de mi representante siempre me han tenido intención de quererme aquí y bueno, esta vez ha sido posible, después de esta temporada que estábamos en Calahorra pasándolo mal y con malos resultados, pues bueno, vengo aquí con mi intención de mejorar en todos los aspectos. Hola, buenas tardes, Toni. Para Real Deportiva, 296 partidos, 96 goles, muy buenos números para poder ayudar al Club Deportivo San Fernando. ¿Cuáles son tus principales objetivos para ayudar al equipo? Bueno, pues como tú has dicho, el delantero tiene que meter goles, ¿no? Llevo un par de temporadas que no estoy haciendo los números que ahí están reflejados y sí que es verdad que los delanteros muchas veces son rachas, estados de forma, estados anímicos y yo creo que vengo aquí pues a recuperar un poco, como ha hecho el director deportivo, esos buenos momentos y esos momentos en los que metía goles, ¿no? Aparte de eso, pues creo que yo puedo aportar trabajo, puedo aportar un poco de experiencia, ¿no? Y bueno, yo intentaré ayudar en todo lo posible y sacar al San Fernando de esta situación y meterlo lo más arriba posible. A ver, yo también tú, primero, oye, con compañeros, con Paz, con Zarro, con David y Caín, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad. Llevo dos días. Me han acogido desde el primer día los compañeros estupendamente. Algunos ya me han ido hasta a intentar encontrar piso, que estoy en ello. Y el míster y el cuerpo técnico, lo mismo. Me han acogido bien, ya me he metido en dinámica de grupo hoy. Y nada, muy contento y con ganas de trabajar y que llegue el domingo. ¿La lesión de Dani Kino te puede abrir la puerta, no? Bueno, creo que más o menos está, tampoco es una lesión muy grave, ¿no? Y bueno, no sé si me puede abrir o no, eso lo decide el míster, pero yo si me pone de titular, pues a jugar lo mejor que sé y si no, pues a portales del banquillo. Sí, sí, no es un rival que conozca mucho porque este grupo la verdad es que lo he oído poco, pero bueno, tengo jugadores conocidos allí y sé que va a ser un partido difícil, fuera de casa siempre es partido difícil, pero yo conozco ese campo y ahí podemos hacer un buen partido y ganar los tres puntos. Hombre, pues mi objetivo es intentar ayudar al equipo a salir de la situación que están, porque creo que puedo aportar, tengo cualidades para aportar al equipo y pues el objetivo al final es crecer tanto individualmente como colectivamente y eso y salir de esta situación. Claro. ¿Llega cedido o no? No, no, he rescindido con la Real. Ajá. Sí, sí. Buena noticia. O sea, que con ánimo de seguir, de que sea este club… Sí, sí. La verdad que en cuanto salió la opción del San Fernando, o sea, fue una opción que me gustó mucho, un proyecto ambicioso. Incluso le dije al representante que si había que rescindir con la Real se rescindía, porque la verdad que me gustó mucho la oportunidad que me daban aquí y pues eso, estoy muy contento por estar aquí y espero que sea por mucho tiempo. ¿Cómo te ves de cara a lo que queda de temporada? Pues bien, yo me veo con ritmo. La verdad que he jugado bastantes partidos en Calahorra y vengo en ritmo de competición y me veo bien, me veo bien físicamente y pues espero aportar todo lo que pueda. ¿Conocí a algún futbolista de tu compañero? Bueno, conocí a Severio porque estuvo en la cantera de la Real también, pero no había coincidido con él ni con los demás con ninguno. Los conocí a algunos de haber jugado contra ellos, pero a la mayoría no los conocía. ¿Más? ¿Y todo bien en el vestuario? Bien, la verdad que nos hemos encontrado un vestuario muy bueno, se ve que hay muy buen rollo, muy buen grupo y la verdad que nos han acogido súper bien y nos lo han hecho todo muy fácil. ¿Cuáles fueron para ti, sobre todo, los primeros pensamientos cuando te enteraste de que el San Fernando te quería? Pues eso, como he comentado antes, que en cuanto me comunica mi representante la opción de venir a San Fernando, la verdad que me gustó mucho porque vi que era un club con masa social, con un proyecto ambicioso, que este año no estaban saliendo las cosas tal y como se esperaban, pero que tiene muy buenos jugadores y tiene miembros para salir de esta situación y la verdad que estoy muy contento por estar aquí.